Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! De Agropecuaria Campa Osea, Aceite Gunner, Perfunes presenta este turno, Torino Abierto, Trozado y Espantado, Delta Mecuro, Alejandro Chirimeli, Alaska Gunn se le aportó y el Toro Las Larguín se le forrastre, Gustavo Perdomo, Zulia, Fran Romero, el campeón defensor, Percusio K, se le aportó y para el fijo el lomo, Trozolo, Zulia, Fran Romero, Percusio K, y para el fijo el lomo, Delta Mecuro, Alejandro Chirimeli, Alaska Gunn, Alaska Gunn, Agropecuaria Campa Osea, Taro se ve trochando, Taro que se ve en el gilado, Alaska Gunn pasando y el Toro Las Larguín, Zulia, 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 Fran Romero, Percusio K, el Martínez Arran que se echó llegando lo ven, detrás del Toro, él, lo que pasó por el rastrillo, Zulia con el Toro, este es el campeón defensor de la categoría infantil, Defendiendo su título, Zulia, Fran Romero, Percusio K, el Martínez Arran, Toro Largo, Toro Echado, se para el tono, el campeón nacional, Fran Romero, campeón defensor, a mano cruza, el balazo, Percusio K, el Martínez Arran se lo apartó, y el Toro Las Larguín se lo vino a arrastre, Barinas lo tomó y cayó, Barinas, Juan Duarte de Barinas, 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 Warín Junior, Jiménez Arran, Toro Largo Largo, dos minutos y se va, un poquitico menos, Amorías, Barinas, 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 toro largo, largo, eso es correcto, ese es el número uno, el número tres por ahí, ellos están ahí, Toro Largo Largo, Juan Duarte, Guarín Junior de la Jimena Ranch, Marina Coltaro, Rafael Gallardo, Milena te solicita, Rafael Gallardo, Milena te solicita, de Valparco Central. Se para el toro, que buen ganado, vale. A seguir corriendo, Marinas. 30 segundos por la taranquera de Apiacito, se le apartó. Y el toro les largó. Bolívar, Bolívar, José Rivas, Mencho. Tiempo vencido. Abre la puerta allá que estamos...